A unos 35 kilómetros de Girona se encuentra Figueras, ciudad natal del pintor Salvador Dalí y sede de este edificio, el Museo Dalí. El edificio fue un antiguo teatro de mediados del siglo XIX destruido durante la Guerra Civil Española. Más de un siglo después, en 1970, y bajo la supervisión del propio Salvador Dalí, se reinicia la construcción y adaptación del inmueble para museo. Inaugurado en el año 1974, este edificio es sin duda alguna el mayor objeto subrealista del mundo. En el mundo del arte vamos a encontrar a artistas excéntricos, artistas muy excéntricos y a Dalí. Y es que si os parece raro el edificio de su museo, vamos a ver lo que hay dentro. El Teatro Museo Dalí de Figueras es el mejor lugar del mundo para conocer el universo de este genio del subrealismo, ya que contiene el más amplio abanico de obras que recorren la trayectoria artística de Salvador Dalí. De hecho, el propio Dalí realizó una serie de obras expresamente para este museo, como el Cadillac Lluvioso, la Sala Palacio del Viento o la Sala Mae West. Cuando recorres este museo, sientes como aún late el alma de Salvador Dalí.